Música Prepárense para la manipulación mental que van a sentir Pues nunca verán nada igual Claro, porque esto es la radio Y aquí no se ve nada ¿Puede alguien encender la luz? Cómicos Crónicos presenta La Berré 89 Hoy, episodio 27 Chance Bond Bienvenidos berreicos, bienvenidos berreicas Muy buenas noches a todos, a todas Seres humanos también Bueno, cosas que no pertenezcan al género humano Sí Según esta frase es mítica para nosotros Alguien la habrá entendido en sus casas La habrá entendido, efectivamente Os damos la bienvenida muy rumanos Me da volumen a los altavoces de los oídos Date volumen ahí, eso no le interesa al oyente, ¿por qué lo dices? Señores oyentes, me estoy dando volumen a los cascos Os damos la bienvenida con esta música rumana que podéis escuchar de fondo Y es que es una tremenda versión del tema principal de la película de James Bond De las películas de 007 Llevada a cabo por la fanfarria Cio Carlia Que es ampliamente conocida por todos Así es, amigo mío Y eso es porque hoy vamos a hablar de la incombustible saga Creada por Ian Fleming Ian Fleming Ian Petróleo en algunos sitios Que nada tiene que ver con el científico Alexander Fleming Sí, que quede claro Sí, no, nada ¿Y tú te imaginas ahora que lo pienso la versión rumana de 007 con esta música? Redes sociales, queridos amigos Estamos en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Facebook Bajo el nombre de Cómicos Crónicos, que somos nosotros dos Sí, los que estáis escuchando esto No olvidéis que lo emitimos también a través de YouTube Por si queréis vernos nuestros caretos Es verdad No es una recomendación muy sana No, pero bueno, nos viene bien Bueno, hace lo que queráis ¿Qué vamos a tener hoy, querido amigo Juan? Vamos a tener a Javier Tributo, que nos estará esperando en Cáceres Javier Tributo Está por ahí perdido en las ondas Tenemos una entrevista con el afamado actor y amigo nuestro, Antonio Gil Antonio Gil Martínez Y por supuesto, pues, ya ves, tenemos aquí al prediccionista A Blanco, que está acá en la tertulia Y tenemos hoy una nueva incorporación Que está en el estudio con nosotros ahora mismo No le vamos a dejar hablar todavía Porque va a ser el primero Claro, va a empezar ahora dentro de un momentino Y tienes esa responsabilidad, ¿vale? Así que no te pongas nervioso Estás nervioso, no te pongas nervioso Empiezas tú el programa Y Luis Prieto, por supuesto Y nosotros dos Así que vamos ya, ¿no? Pues nada Das tú la voz de alarma Sí, como siempre, ¿no? Me voy Venga Aquí despega hoy Martes 19 de abril La Berrea 89 No te vayas, Fer Fer, no te vayas No te vayas, que era broma, hombre Era broma Bienvenidos a Friki Guateque Hoy estrenamos sección, Fer Friki Teque Friki Guateque Friki Guateque Friki Guateque No lo sé, comándala tú Porque yo me he perdido las últimas actualizaciones De esta Friki Guateque movida Friki Guateque movida Bienvenido, Juan Magabaca Bienvenido a tu Friki Guateque Bueno, pues buenas noches a todos ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por la invitación Nada, hombre A ti Porque hay que decir que este colaborador Ha surgido primero como oyente de La Berrea Qué valor tienes, ¿no? De haber escuchado La Berrea Por gusto era Así es, así He escuchado La Berrea por gusto Bueno, madre mía Madre de Dios Bueno, lo siento Por todo lo que te hemos hecho pasar Y ahora estás aquí como colaborador Ahora de repente Pues aquí como colaborador ¿Qué nos vas a hacer? Bueno, pues vamos a hacer una sección En la que música, cachondeo y curiosidades Se van a mezclar para el entretenimiento del oyente berreico Anda, fíjate Bien, oyentes berreicos, ya sabéis Apuntaos esto Vamos a Leo Pues entra No desconectéis Entra al lomoyar Como diría un Mr. White Bueno, pues vamos allá Hoy vamos a empezar con un vídeo que encontré por internet En el YouTube En el que junto a la mítica banda sonora de James Bond La que está remezclada por el grupo Moby Se van sucediendo los distintos actores que han interpretado a James Bond Desde las películas desde el 62 hasta el 2006 Y dicen el clásico Soy Bond, James Bond A ver, a ver A ver Qué pedazo de forma de empezar ¿Sabrías distinguir a cada uno solo por su voz? Yo he distinguido a Piers Bernan ¿Piers Bernan? A Piers Bernan Bien, sí Sigamos, Juanma Venga, continuamos Y ahora vamos con dos películas Que son dos comedias realmente Parodias que están basadas en el Agente 007 La primera nos toca de lleno Porque es española Y bueno, que no es una peli Es una pentalogía Cinco pelis lleva ya Torrente, El brazo tonto Ay, torrente, amigo Santiago Segura Con esta enormemente rentabilizada saga Sí, desde luego Algún día haremos el especial No Haremos especial de todo Bueno, vale Efectivamente Bueno, pues este puede ser considerado el James Bond en español Y si os fijáis en las intros de las películas Pues Santiago Segura Director e intérprete de la saga Hace un guiño a James Bond Y he rescatado como no podía ser de otra manera La mítica banda sonora cantada por el Fari A Patrullando la Ciudad Por la noche con su coche Vigilando sin pesar Para tu amigo el Policía Policía Nacional Producto Patrio Que los peligros que le acechan Tiene de afrontar Pues a mí un compromiso Con toda la sociedad A Patrullando la Ciudad A Patrullando la Ciudad Por la noche con su coche A Patrullar la Ciudad Es que nuestro agente 007 Sea Santiago Segura Es un poco misterioso Es que si hubiera un James Bond español Sería torrente No puede ser de otra manera No, no, sí Está claro No tiene el mismo besito con las mujeres Pero... Bueno, ahora el intento de Anacleto Agente secreto Pero bueno Eso ya es otro rollo Sí Ya veremos Ya veremos Sigue con tu friki guateque Vea, continuamos Sin duda la peli con más guiños que hay Para James Bond Es la trilogía Austin Powers Dios bendiga esa trilogía Sí De culto para nosotros Su director intérprete Mike Myers Dijo en una entrevista Que se le ocurrió la idea de Austin Powers Después de escuchar una canción incluida En la peli de Casino Royale En una de sus primeras versiones La primera, claro Sí, no la de 2006 Porque la de Austin Powers ya existía Claro Entre sus numerosos guiños Que van desde los títulos de la trilogía Si nos fijamos Hasta los personajes que aparecen Destaca el antagonista de la saga El Doctor Maligno Que es una copia del personaje Ernst Stavro Blofeld Que aparece hasta en tres películas No lo repites otra vez igual No es sin pronunciar el nombre Blofeld El Doctor no, ¿no? Lucía nos ha hablado mucho sobre esto Qué pena que hoy no esté aquí con nosotros Qué pena, un abrazo, Lucía Un abracico Bueno, y aquí os traigo Una canción que interpreta al Doctor Maligno Doblado por Florentino Fernández La versión española Otro 007 Muy patrio Y esto es un rap Que aparece en la segunda película Con su clon Minillo A ver Un maligno como yo No cuenta lo que siente Lo siento pero ahora lo que siento es lo siguiente Alguno me dirá que Minillo es un botijo ¿Qué quieres que le hagas? Y le quiero como un hijo Pero Scott No me admira El negocio familiar no lo cuida Maldita sea, se la sabe Hasta la coreografía se la sabe Hasta la coreografía se la sabe Maligno con acequillo paso de ti Se la sabe Paso igual que tú pasas de mí Y ¿sabes qué? Que puestos a elegir Minillo Tú eres mi super mí Podríamos haber puesto a Juan en vez de hacer el corte Eso que nos ha hablado Pero sabía que se la sabía entera Bueno, pues para otra vez Ya te preguntaremos primero Gracias, gracias por incluirme en el Freaky Guateque como canción Sí Y vamos con el último corte Sí, penúltimo Penúltimo, penúltimo Anda ¿Y eso? Se nos pone rebelde Venga Pues penúltimo Venga, penúltimo Tú lo has decidido Venga Bueno, si algo destaca a James Bond Es que es un tío elegante Guapo Con buena percha Sí, sí, sí Vamos, el yerno que todo suegra quiere Suegra Pues bien En una canción de los gandules Que versionan el clásico Black is Black de los bravos Hablan de un tal Blas que lleva un frac Y que dicen que es más elegante que el propio James Bond Y que algunos de los actores que lo han interpretado ¿Lo escuchamos? A ver Blas en frac Los hace suspirar Es un licón Ahora, ahora, ahora Y no le tose ni James Bond Ni pies no es nada Qué bueno, por favor Más lípicos gandules Madre mía Increíble Tienes 30 segundos para el siguiente corte Pues no tardo nada En el último corte Traemos la canción de cabecera de los dibujos de James Bond Jr. James Bond Jr. Que describían las aventuras de un James Bond adolescente Esto es digno de que Aranda lo supiera Porque vamos Pero esto qué es? Pero de qué se está convirtiendo esto? Sí, enfadate La lancha fantástica James Bond Jr. ¿A dónde estamos llegando? ¿A dónde está el límite? Ponnos ese corte que nos trae Nada, adelante el corte Esta es la opening de la serie Que digo que vámonos ya con esto, ¿no? Muchas gracias por este primer friki guateque Bueno, muchísimas gracias Enhorabuena Nos vemos pronto Ya te llamaremos Las nueve corporaciones Nos vamos Vamos a seguir Bueno, vamos allá con una nueva edición de Tributo Players Que por cierto, yo creo que esta sección ya se va mereciendo una careta hecha por nosotros Sí, ¿verdad? Sí Que le cantemos ahí Javi, ¿tú quieres una careta nueva? Buenas noches Sí, sí, por supuesto En la línea del proyeccionista Escucha que la careta del proyeccionista es una de las mejores cosas que hemos hecho Incluso por encima de nacer Vale, vale, entonces sí Venga, pues vamos allá Tributo, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues os voy a traer a la sección de Players Tributo Players Tendremos un drive retro, ¿vale? Un programa servido en copa de champán Con tres medias de retro Una de actualidad Media de música Agitado, no revuelto Entonces se añade una peladura de humor ¿Lo habéis anotado? Por supuesto, monsieur Ahí está Ahí está ¿Qué presentación, Javi? Ahí está Vamos a aplaudirle Vamos a aplaudirle, ¿no? Venga, hombre Muy bien, muy bien Ahí, ahí Tributo Venga, va Que se le queda la sección en un ahí Entonces, mira Nos vamos a ir Aparte es que ni siquiera voy a empezar Con un J-Bone O sea, directamente nos vamos al 89 A un juego no oficial de J-Bone Hablaremos de Sly Spy ¿Qué buen año, eh? Qué buen año Qué buenos caldos salieron de ese año Es año homónimo a nuestra berrea Sí Cuéntanos, ¿qué era este Sly Spy? Vale, pues es un juego creado por DataEA ¿Vale? En Japón se llamó Sly Spy Secret Tangent Vale, el juego tiene una trama súper complicada ¿Vale? Atentos porque es súper difícil de coger Unos terroristas quieren lanzar un misil nuclear A Estados Unidos Ya está Una trama típico chunga de los finales de los 80 ¿Vale? ¿Qué daño hicieron los 80? Los traqueros a nosotros Tiene menos trama que comando, ya es decir La verdad que el juego es muy entretenido ¿Vale? Un guiño que tenemos para que veáis que todo va a ser una copia Y salió el juego y no se denunció ¿Vale? Puedes poner las siglas en números que tú quieras Por supuesto nosotros siempre poníamos 007 ¿Vale? Claro O sea que tú podías poner 002, 003 Quien tú quisieras 069, lo que tú quisieras Sí Un número aleatorio que se te ha venido Ahí está El que te viniese a la mente Yo pondría 089 089 Sí Bueno, sí podría ser Vale, al iniciar el juego Os voy a comentar rápidamente Cómo se hacía Al iniciar el juego Saltamos desde un avión ¿Vale? Según íbamos cayendo Hacia abajo Nos iban saliendo terroristas Teníamos que ir matándolos y tal y cual Y justo caíamos en el Lincoln Memorial O sea Justo en la estatua de Lincoln Y justo Lincoln nos da su mirada Para poder intentar matar a los terroristas ¿Vale? Justo ahí En ese punto tan americano Estamos matando terroristas También También Nos liaremos a tiros en una autopista Bucearemos en Bueno, bucearemos Encontraremos un Un submarino Tigres También encontraremos Como un dato a seguir Estos dos guiños No son guiños Sino son copias Copias brutales ¿Vale? La pistola que utilizamos Se llama Golden Gun Golden Gun Efectivamente El arma de oro Que es la de Ahí está Ahí está Y tendremos un enemigo Y tendremos un enemigo Que nos lanzará Un sombrero No sé si os acordaréis Copia Pero vamos Copia Copia Pondré una foto En todos nuestros perfiles Copia brutal Del malo Joder Madre mía Y después de esto ¿Llegó algún juego Con la franquicia Oficialmente Javi? Sí, por supuesto Pasaron muchos Pero lo que Tengo claro Y Nos vamos a ir Es al año 1997 Y vamos a ver El mejor juego De la historia De Jade Bond Que es Golden Age Hombre El juego recibió Críticas muy muy positivas Yo creo que para mí Es el mejor juego De Golden Age realizado Salió para la Nintendo 64 Vendiendo más de 8 millones De juegos Madre mía Una brutalidad Para aquella época Madre mía 8 millones Si cada español Diera una peseta Perdón Se me ha venido Eso a la cabeza Tendríamos todos Un Golden Age Que caso Claro, claro Lo da Flores Y 0-0-7 Menuda combinación Sí Aparte es que Lo hice a Rare Que es una grandísima empresa Y Y lo que realmente Es que se podía jugar A cuatro A cuatro personas ¿Vale? Contra cuatro amigos A matarse unos contra otros Que no estaban muy vistos Por aquella época Y en el En tu contra la máquina Lo que tenía Era un punto de sigilo Y de misiones Que nunca 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 Se había visto En un First Person Shooter Es más Está elegido como uno De los mejores First Person Shooter De la historia Y como he dicho Como he dicho También es uno Uno de los grandes juegos De J-Bone Para mí el mejor ¿Vale? Y bueno Esto es todo lo que hemos visto Hemos visto uno bueno Y uno malo Y todo gracias a Player Tributo Player Muchísimas gracias Madre mía Qué bonito Que conciso Como siempre Adiós Un abracico Nos vemos Recuerda reservarme La Nintendo 64 En tu tienda Bueno pues Vamos a empezar Con un Con un varón Un varón Un varón Un varón dandy De los que ya no hay Excepto él Él es Yo voy a hacer Plena de la música Mientras tú presentes Vale, vale, vale Perfecto Se llama Antonio Gil Es actor Y director Ha estudiado En la prestigiosa Escuela Internacional De Teatro De Jacques Lecoq Cualquiera En París Ha pisado las tablas De grandes escenarios Internacionales Ha trabajado en Hollywood En películas como Chocolate Con Juni Deep O más actualmente En Reason Reason Resucitado Bajo las órdenes De Kevin Reynolds Kevin Reynolds Y lo que nos ha llevado A llamarle hoy Es porque tuvo un papel En la película 007 Quantum of Solash Interpretando a Marchetti Pilote Marchetti Pilote Pilote Bueno Total Pilote era lo de Por lo de Piloto Que hacía de Piloto Piloto Marcelli Puede ser Bienvenido Antonio Gil Os esperabais Es verdad Que os he dejado Fatal Muy buenas ¿Cómo era? Piloto Marcelli Marcelli Pilot Marcelli 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 Que significa así En extremeño Piloto del Marcelli El Marcelli Es una marca de abierta Claro O sea que No tenía nombre Era un personaje Qué lástima de personaje Antonio Ni de nombre Ni de nombre Y por eso me llamáis De verdad Para entrevistarme por eso No Luego hablamos de otras cosas Por cierto Has nacido en Barca Rota Y te has criado en Gerena De ahí que también tengas un vínculo muy especial con este programa Porque eres de aquí De Extremadura Y has estado en Hollywood Bienvenido Sí Absolutamente Tiene todo el sentido Que me hagan entrevistar Y tú nunca nos dices que no Así que Bueno Confianzas aparte Vamos a hacer como si no nos conocieras Vamos allá No, no Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo va tu carrera? ¿Cómo estás? ¿En qué momento estás? Pues estoy en el momento De la pausa Del café Además Eso Lo estás grabando Se va a ver después Acabo de terminar de comer O sea que fíjate cómo estoy Estoy muy liado Bastante liado Pero tú sabes que eso Vosotros sabéis Que eso en nuestra profesión Es un buen signo Desde luego Y en este momento Tengo dos cosas Que estoy haciendo Compaginando Aparte de mi vida Así que Nada No paro Qué maravilla Antonio Un actor con trabajo Que me se pensaba Hasta las lágrimas Qué maravilla Vamos a lo mollar Vamos a empezar Hablando de tu participación En 007 Quantum of Solash Daniel crey Sigue poniendo morritos Cuando también está relajado Por ejemplo Sentado en la silla Esperando al siguiente plano Por supuesto Es un músculo Que tiene que estar Trabajando continuamente Si no, eso no sale después Tiene que estar De vez en cuando Con un palillito Una cosita ¿Sabes? Siempre Un huesino de aceituna Un café A nosotros Lo que nos enamoró Fue el labio bajero Que nosotros decimos Que es como que Él tiene el labio abajo Como súper prominente ¿El labio bajero? Sí No sé No conozco yo eso La verdad Vale He estado mucho tiempo Fuera de mi tierra Sí Veo que sí ¿Cómo es trabajar en Hollywood? Ahora ya en serio ¿Cómo es trabajar en Hollywood En una saga como 007? Aunque tu personaje No tuviera nombre Bueno, pero no es la única vez Que he trabajado para Producciones de Hollywood No, pero bueno Quería saber solo Esta en concreto Y luego ya nos metemos en más En otras ocasiones Mis personajes tenían hasta nombre Y todo Fíjate Y te han pagado Sí Pero ¿Cuál es la pregunta? Que cómo es trabajar en... Claro, cómo es trabajar en Hollywood En una de las sagas más famosas Y prestigiosas del mundo Desde hace tantos años Pues, hombre Es mítico, ¿no? Formar parte de... De una peli de James Bond Es algo que... Como una ilusión de niño pequeño, ¿no? Yo era fan de James Bond Desde que era pequeño Entonces cuando me lo ofrecieron Pues... Obviamente Aunque solamente se llamaba Marquette y Pilot Yo inmediatamente dije que sí No, y por la experiencia Obviamente Para mí en aquel entonces Ya hace unos años esto, ¿eh? Era, ¿cuántos no solas? Sí, en el 2008 Ocho años, ¿no? Se entrenó en el 2008 O sea que la grabarías un año antes O por ahí Sí, sí, exactamente Fue como por mayo, abril Sí, como un año hace Como ocho años Justamente Y entonces, claro, pues Era pues también participar en la... En conocer ese tipo de rodaje, ¿no? En una de las producciones más caras De aquel año, si no recuerdo Puede ser A un nivel, pues Pues claro De gran producción Superproducción De ver Cómo se hace todo Pues a lo grande Pues con un montón de extras Con un montón de especialistas Con un cuidado del detalle Y de lo que se va a ofrecer al final Muy particular Que solamente se puede hacer Cuando se tiene Pues esos medios, ¿no? Cuando se tiene dinero, ¿no? Pues sí Exactamente Sí ¿Cómo se llega hasta Hollywood, Antonio? ¿Con quién hay que hablar? No sé Hay aviones y esas cosas Sí O sea que Vamos, se llega relativamente fácil Pero hay un ave también Sí No No, ave creo que todavía no han puesto Pero creo que está en proyecto No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero Sabemos Sabemos Por lo que te conocemos Que el camino No ha sido ni corto Ni sencillo Bueno Y eso que has tenido La suerte de trabajar Con gente como Peter Brook Por ejemplo Sí Yo me considero Suelo intentar Vamos Suelo considerarme Muy afortunado Por la gente Con la que he podido Trabajar, ¿no? Además siempre me vio mucho por eso Por Más que por El Proyecto en sí Es por Por lo que conlleva ¿No? Ese proyecto Y eso muchas veces Sobre todo a nivel teatral Es O sea El Digamos El nivel humano Tiene mucho Mucho que ver En las decisiones ¿No? Tienes que tener afinidades ¿No? Con la gente con la que trabajas Y tienes Pasan muchas horas Con la misma gente Entonces O te llevas bien O que llore infierno Así que Y a nivel De las Obviamente De las afinidades artísticas ¿No? De lo que te interesa De alguien De lo que De lo que puedes Compartir ¿No? Con alguien En concreto ¿No? Entonces sí La verdad es que sí Que he tenido un camino Largo Pero simplemente Por la edad que tengo No por otra cosa Por eso ha sido largo Sí, por eso ha sido largo Antonio ¿Has vuelto a Hollywood Este año pasado O el anterior? No sé exactamente En qué año la rodaste Con Risen Resucitado Una película De nada más Nada Un presupuesto humilde 20 millones de dólares Que recaudó Si no recuerdo mal 34 millones y pico En su primer fin de semana Por detrás de Kung Fu Panda Y Deadpool ¿Qué tal? Aquí sí tenías nombre Aquí sí Aquí eres que Si además se pronuncia Risen Risen Me lo acaba de corregir Mi amigo Stefan Metz Que está ahí Me está haciendo El vídeo En la peliculita Esto se está filmando ¿Sabéis que se está filmando esto? Sí, claro Para YouTube Para YouTube Es un regalo Para la gente de YouTube Que te está viendo Claro, hombre Que se vea Igual Stefan Habla castellano ¿No? Antonio Igual se te ha olvidado Sí, habla castellano Sí, sí Lo mismo nació en Vallecas Es un compañero No, no, es suito Él es suito Un compañero, actor, director Maravilloso Que está recibiéndonos Nos ha pillado aquí En un sitio En un bar No voy a decir la marca Vale Para que no hace publicidad Y esas cosas Pero como estábamos tomando café Acabamos de comer Pues aquí me habéis pillado Y aquí estamos haciéndolo Pero volviendo a la pregunta Sí, gracias Que era ¿Qué era cuál? Ah, lo de Risen Sí, Risen Estefan me ha dicho Que se dice Risen ¿Vale? Risen Y bueno Aquí se ha titulado Resucitado Que es una traducción Bastante interesante Bastante acorde Con lo que hay Sí, bueno Exactamente Y aquí tenía nombre Y aquí me llamaba José de Arimatea Nada más y nada menos Que José de Arimatea Nada más Sí, señor O sea que ya diste un salto De un personaje Que prácticamente no tenía nombre A José de Arimatea Madre mía ¿Qué tal sientas? Y sin avión Y sin avión esta vez además Sí No sería muy normal En aquella época Un avión quizás No, no Mira que no Antonio No se ha estrenado En Extremadura Tú eres un actor Que está dentro De esa película Extremeño Pero no se ha estrenado Esa película En Extremadura Esto No se ha estrenado No No Pues qué pena En ningún cine O sea en ningún cine O sea en ninguno Yo hubiera pensado Que sí Que se hubiera Bueno porque Es un sujeto Que a Bueno A los extremeños Creo que les interesa mucho ¿No? Sí Bueno Hay mucha gente Obviamente se sigue mucho La Semana Santa En De madura Y hay mucha Verdadera devoción Yo creo ¿No? Sí Sorprende que no se haya estrenado Porque Creo que hubiera Te hubiera gustado En general No creas tú Que lo tenemos sencillo En nuestra región Con No Con el estreno de película Tenemos iniciativas Como El Cine Club En Forum En Mérida Que nos trae Un festival de cine inédito Porque es inédito En nuestra región Entonces Pues no Tendrán que traer Reason Bien Bien podían traernos Reason Al año que viene Reason Reason Eh Vendrá Resucitado Porque la gente Si no No se va a acordar Resucitado Resucitado Bueno Vamos a Estará doblada Y será con otra voz Un poco más de pito Que la mina Sí Muchísimo menos interesante Vamos a Hombre Hombre Por favor No Habla tú Antonio ¿En qué estás ahora? Sí Pues mira Ahora mismo estoy Ensayando Bueno Estoy con una serie Para Globomedia Que se va a emitir En Antena 3 Probablemente En septiembre Una serie que dirige Que creo Emilio Aragón No me digas De todos conocidos Por El Quito Más bien Esto es exclusiva ¿No? Yo no sabía nada Ah no sabía nada Salió el otro día En la web de Antena 3 Ah vaya Pues entonces nada Siento reventar la exclusiva Alguna gente lo sabía Vaya hombre Pero bueno Es reciente Se ha develado recientemente Y eso es un Bueno Es una serie de Suspense Sí Suspense Filler Ciencia ficción Bueno Hay un poco Hay un poco La mezcla de géneros Y yo ahí hago Bueno Interpreto al inspector Arista Oh Un inspector Sí señor Qué papel es más interesante De José de Arimatea Un inspector Impresionante Qué bonito es el mundo del actor Y ahora Y al mismo tiempo Pues estoy combinando Con mi pequeña faceta de director Que también la tengo Y estoy dirigiendo Yo la conozco Y nada Y estamos Haciendo un monólogo Que se llama El lunar de Lady Chattery Con el que sí Que espero que podamos Venir a Extremadura Por favor Es un texto precioso Muy simple Pero con mucha potencia Y además que a las mujeres Y a los hombres Va a interesar mucho Por todo lo que cuenta Y bueno No me enrollo más Porque luego me reñís Así que Ya está Ya hemos terminado En principio Antonio Luego si quieres Seguimos hablando Por Skype O algo parecido Ah vale ¿Ya se acabó? Sí Se ha acabado ya Ya nos has contado muchas cosas Antonio Cosas breves Muchas gracias Por ser ese actor extremeño Nacido en Extremadura Que ha pisado Hollywood Y nada Nosotros estamos aquí Para reivindicar Que hay actores allí también Que han nacido aquí Aunque nadie lo sepa Así que nada Antonio Un abrazo enorme Bueno Más grande para vosotros Muchísimas gracias Gracias por aceptar Nuestra ingrata invitación Nos vemos pronto En carne y hueso Vale Saludos Antonio Muchas gracias a vosotros Saludos Saludos A veros Proyeccionista 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 El proyeccionista. James Bond. A ti. Les esperaba el señor Vaznieto. 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 Es la única manera, porque no sé si os habéis dado cuenta. Sois dos. Es un detalle interesante. Es que Vaznieto podría venir de V-A-Z o de B-A-D. Vaznieto, ¿no? Al principio me ha sonado como Vaznieto. Vale, viendo que lo estás analizando en exceso, vamos a ir al grano. Así, por ejemplo. Vale, me tiro un poco cabreado. Qué raro, ¿verdad? Me tiro un poco cabreado lo que es la saga James Bond actual. Vaya. Porque, veréis, los James Bond realistas me molestan un poco. ¿Por qué? Pues porque un James Bond realista, o sea, yo me imagino que la película empieza Hola, señor Bond, tiene una veneria. Y aparece un cartel de la leche que pone Casino genital. O sea, mira, antiguamente las portadas que tenemos aquí, de hecho, en el estudio, las portadas antiguas de James Bond era James Bond, a lo mejor sujetando una pistola, pues con un silenciador. ¿Por qué? Porque los espías no se tiene que notar que están espiando. No la lían, claro. Sin embargo, Daniel Craig, yo recuerdo además, hablabais de Cuánto Los Olas. En Cuánto Los Olas lleva un bazoca en la mano. Es un legionario, más que un agente. Eso es un ruso renegado de militares sin fronteras. O sea, ese tío ahora mismo quiere entrar en el estudio y te revienta la puerta con un tanque. Vamos a ver. Pero, 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 ¿qué es eso? O sea, anterior que coger... Ay, gracias, me están tocando el hombro de manera sensual. Ay, vale, ya me tranquilizo un poco, de verdad. Es que vienen muy bien los golpecitos. Sí, tú reivindicas que el James Bond tiene que ser más dandy y menos matón Yugoslavo, ¿no? Es que el reinicio de la saga ha sido, ha sido, sí, el reinicio de la saga ha sido demasiado, demasiado palomitero, demasiado, venga, vamos a pegar tíos y que James Bond enseñe músculos y una cara inexpresiva, inexpresiva, que no dice nada. Pero, ¿qué dice esa cara? Es verdad, yo lo he visto caerse de un derrumbe de un edificio, tres pisos y sentarse en un sofá, porque se cayó justamente en un sofá, levantarse y que tenga el botón de abajo de la chaqueta abrochado. Pero si es que los cristales, cuando atraviesan las ventanas, le peinan. Pero, ¿qué diablos es esto? O sea, es la leche. No, sí, tú ríete, a mí esto me enfada. Yo, yo, francamente... Las piedras le maquillan, ¿no? Si es que yo entendía, yo entendía que James Bond era un tío elegante, pues un tío, ahí, un tío, digo, sí, un fari inglés. Pero no, o sea, este tío de ahora, este tío de ahora es Solid Snake de anfetas, o sea... A tope, a tope con chico. O sea, no lo entiendo. Luego, por otro lado... Cuando no te hacen daño los cristales, tienes que tener algo encima. O sea... Sí, ese tío lo que tiene es una bofetante toda la cara, porque es que, ¿por qué la tiene así? O sea, le están torturando y el tío ole. O sea, la escena de Casino Royale. Voy a hacer un spoiler mini. La escena de... Está desnudo, ¿eh? El malo le está pegando guantazos en los genitales. A la siguiente escena, que es al día siguiente, porque es al día siguiente, se cepilla la novia recién levantado. Toma, aplaca. O sea, el pene de James Bond no duerme. Eso no duerme. Eso tiene que tener más cosas. Yo ni me acercaba. Ni me acercaba ese pene. Pero tú has visto el tamaño de la soga con el que tortura a ese pobre hombre y le da por debajo de lo que... Por detrás le da, sí que le da. A mí sí que me da por detrás. A mí sí que me da por detrás. Yo estoy viendo esa escena y digo... Es la zona del perineo, ¿no? Madre mía, pero tú sabes el rodaje que tiene que tener esa zona genital. Eso tiene un rodaje. O sea, eso ha visto más agujeros que Super Mario. Pero si nos ponemos a pensar, ¿ha ligado más Pierce Brosnan, por ejemplo, que Daniel Craig, ¿no? Pero si es que tiene que ligar. Pero si ese tío... Ese tío cuando entraba, cuando entraba en las habitaciones, que decía, hola, yo soy James Bond, olía a zafrán. O sea, entraba con un olor. Sí, tú ríete, pero es que estas cosas me enfadan. Abrume el bueno. O sea, los antiguos James Bond eran James Bond. O sea, el actual es un bolchevique. O sea, viene colado y el martillo tatuada en el ojete. Pero, o sea, es que no lo entiendo. Luego, por otro lado, los planes malignos, pero qué diablos es eso. No, o sea, es que yo lo que quiero es derretir los casquetes polares para que en la Tierra... Pero ¿qué me estás contando? Compra un arma nuclear, pero si los talibanes las hacen con jabones. O sea, pero... Es que no lo entiendo. Mercadona, ¿eh? O guerra bacteriológica, la leche. A la orden del día. Pero si ahora mismo Antonio Bandera saca una colonia, eso se vende y eso mata, eso es un genocidio. Eso es un genocidio. Tengo que decir una cosa a mí. Saludos, Antonio, que nos escuchas. A mí me había... Me había engañado el proyeccionista porque me había dicho que nos iba a hacer un quiz y... Sí, pero es que me calentaba mucho y al final... No, de todos modos, si me dejan un huequito en la... ¿Cómo se llama? Tertulia. Que habla todo el mundo. Tertulia. Si en la tertulia me dejan un momento para que participen los demás, lo he pensado. Lo vamos a ver. Además, sé que tenemos por aquí un fanboy y me gustaría también que participen. Tampoco es para tanto, ¿eh? No te metas en las secciones de otras personas. ¿Algo más? Nos vamos. Nos vamos. ¿Queréis más? ¿Queréis más? No, no, no. Nos vamos a la tertulia. Nos vamos a la tertulia. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a empezar ya con esta tertulia, con esa premisa que nos ha dejado el proyeccionista de que le va a meter caña a uno de los que están aquí, que es fanboy. Que lo diga él. Yo no quiero decir quién es fanboy y quién no deja de ser fanboy. Tenemos por aquí al Luis Prieto. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, bien hallado. Facebook es Luis Prieto. Sí, exactamente. Luis Prieto y ahí ya sales tú. Ahí estoy yo. De acuerdo. Mismamente yo. Es gracioso porque los rótulos ponen Luis Prieto. Facebook, Luis Prieto. Facebook, Luis Prieto, claro. Es que hay gente que se llama de otra fórmula. Sí, sí, sí. Se llama a lo mejor Manolo Beltrán. O Lucía Hander. O Lucía Hander. Se llama Lucía Hander. Por aquí tenemos a Aranda Bocán. Pedro Aranda. ¿Cómo era? Pedro Pérez. No, ya lo he corregido, cabrón. Ah, ya lo has corregido. Tu Twitter es Aranda Bocán con K, ¿no? Muy bien. Sí, aquí está apareciendo para los de YouTube, pero no para la radio. Para lo de la radio, ¿no? J.F. Blanco, Mr. White, bienvenido. Buenas. J.F. Barra Baja, Blanco. Buenas, buenas. Yo no soy fanboy de nada. No eres fanboy de nada. ¡Ah! Está renegando, está renegando. No, no estoy renegando. Ya se está echando para atrás. Ya se está echando para atrás. Tampoco soy hater, pero no soy fanboy de nada. Hay muchos haters que si te damos... Ya, ya, ya. Proyeccionista, bienvenido. Vamos a empezar ya la tempulia. Vamos a empezar, sí. Primera pregunta. ¿Tenemos música de ronda rápida? No, no, todavía no. No. Bueno, sí, esto es muy rápido. Es una ronda introductoria. Vamos a ver. Ah, vale, vale, vale. Invéntate una música para ronda introductoria. Te esperamos, confiamos en ti, Diego. Invéntatela, que la haga ahora. ¿Cómo está aguantando la saga El Paso del Tiempo? El proyeccionista ha centrado su sección en eso, pero Aranda, ¿qué nos dirías tú? Cansina ya, Cansina. Sí, sí, sí. O sea, es una saga Cansina, que renueven o que lo dejen ya. ¿Pero que renueven en qué sentido? ¿Vas a decir algo más que Cansino? No, 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 que renueven. Es que es lo mismo. O sea, las películas son todas iguales. El malo chungo con inventos de mierda, ¿sabes? O de inventos de mierda me ha encantado. Y el tío... Pero inventos de mierda, ¿no? Es que lo has dicho. Pero esto es como las películas de Woody Allen. Tú llegas a casa cuando vas a ver una película de J.Bone, cuando vas a ver una de Woody Allen. ¿Sabes lo que vas a ver? O sea... ¿Sabías? ¿Alguien venías? Claro, sabías lo que venías. Yo creo que es el camino que está tomando también Star Wars y muchas otras sagas. Sí, las sagas un poco son eso. Muy bien. ¿Qué gran afirmación con Star Wars? Hombre, claro. Sí, 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 sí. Es el camino que está tomando. Muy bien traído. Está muy bien traído. Pero Star Wars ha cambiado una cosa. Pero siempre estamos hablando o de Star Wars o de Regreso al futuro. Sigamos. Es que por eso digo que se la ha traído muy bien. Se la ha traído... La traído de casa, cabrón. Con J.Bone lo que pasa es que ha habido un reinicio, como podríamos decir, ¿no? Con el amigo... El Daniel Craig, ¿no? Este señor tan inexpresivo que decía aquí el amigo proyeccionista, que lo que han hecho ha sido básicamente volver al inicio. O sea, es decir, como si el Sean Connery no hubiera existido. Antes de Sean Connery cuando se hace de repente el J.Bone, J.Bone. Cuando el Daniel Craig, que no es agente secreto, se convierte en agente secreto. Por eso un poco también el rollo de que... Espera, no sé si porque mientras hablaba se ha caído el cartel, pero no me he enterado de eso de que Daniel Craig viene antes que Sean Connery. Explícame otra vez. Sí, claro. Daniel, claro. Es un reinicio, es una precuela. En la saga es previo a J.Bone que conocemos de Sean Connery. De hecho, una de las explicaciones de que al Daniel Craig le den por todos lados porque muchas veces le pegan, le dan, sangra, cosa que Sean Connery ni de coña. Porque un gentleman no sangra. No, porque era más inexperto. No sangra un gentleman. Espera, un momento, a ver si me enteró. Es una precuela, pero que viene después en el tiempo. Nos vamos. Hasta aquí la tertulia. Gracias, amigos. Muchas gracias. Pues ya está. Va a ser hora de irse, ¿no? Va a ser hora de marcharse, de dejar el estudio libre para las cosas serias que hace esta cadena y no como nosotros. Qué bonito, nos ha quedado el programa, ¿eh? Nos ha quedado bonito, sí, excepto porque a nadie prácticamente le gusta 007 en esta mesa. Nos vamos con Nancy Sinatra. Recordad que podéis vernos a través de YouTube, que estamos en las redes sociales y que este programa es posible gracias a todos nuestros colaboradores que... Nunca digo esa palabra. Y a nuestro técnico Dieger y a la gente de producción de Canal Extremadura, Estefanía y Francis. Muchas gracias. Parece una despedida, pero no, seguiremos aquí la semana que viene. ¡Adiós! La televisión, digo yo. La serie va de unos amigos que viven en un barrio bajo de Sevilla y le van pasando cosas graciosas relacionadas con cosas de barrio bajo. No tiene ni idea de lo que va a explicar. Parece que no la ha visto, ¿verdad? La serie. Totalmente. Es que es eso. Pero yo la he visto y no te podría decir ahora mismo de qué va, porque va de unos chavales que son en goza de un barrio más o menos marginal, podemos decir, de Sevilla. Es un serión.